Primer tablero simple, dame a Diego, dame a Wendy, ¡a jugar! ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Me encanta este programa, fantástico. Vamos a descubrir por las siete respuestas, por las más votadas por el Perú. Ojo, ¿ah? Abrimos tablero. Las siete más respondidas por el Perú. La dinámica es muy simple. Se saca el anillo. Ok. Ese anillo todavía no está entregado, ¿no? No, no, todavía no. Ok. Wendy, la mano más cercana a la botonera. ¿Ya ahí? Ya tiene, a partir de ahora ya su mamá probó. Diego Chávarri va a ser la figura de su próximo video. Ya tengo a mi galán en el próximo video. Que tendrá millones seguramente de seguidores en el YouTube. Muy bien. Vamos por la primera ronda simple. Son 6.300 soles al final del día que se acumularon. Fantástico. La familia que gana el día de hoy son 1.500 soles asegurados. Vamos. Recuerden que la más votada tiene el control. Empieza a jugar. Estoy nerviosa. Yo estoy sudando. Tranquilo que acá vasitos no vas a hacer. Ok, ok. ¿Qué pasa ahí? Ni tampoco vas a ajustar tuercas ni nada de eso. Tranquilo. Ustedes tienen que hacerlo fácil. Ok, vámonos. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar. Con un corazón tan leve que no para de soñar. Veníte mi gente. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, ah. Oh, eh, oh, eh. No, 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 no. No, no, no. Vamos.